Hola, soy Caro y los invito a ver el video resumen de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina en Apuro Pedal. Se ha disputado la penúltima etapa de la Vuelta a Colombia Femenina que salió de la ciudad de Duitama y finalizó en el municipio de Socha. 60 kilómetros de distancia desde un principio el equipo agólico de México en punta de competencia llevando un ritmo bastante alto para seleccionar el grupo. Ahí las estamos viendo desde una vez comenzamos a subir hacia Santa Rosa de Viterbo en un principio. Vemos el accionar de la líder Ana Cristina Zanabria de la Selección Colombia, una de las mejores ciclistas que tiene el país y lo ha demostrado en la crono el día anterior. Seguimos subiendo ya hacia el premio de montaña del Portachuelo, era de segunda categoría. Hay que destacar que la mañana fue agradable, alta temperatura y luego en el descenso se dio una fuga con dos pedalistas. Son las que estamos viendo, Miriam Núñez y Natalia Pardo del equipo Coldeportes, Zenú Café Sello Rojo. Llegaron a tener 50 segundos sobre este grupo que controlaba la Selección Colombia. Vemos el trabajo de Jessica Parra, de Manuela Escobar, Milena Salcedo y ahí la camisa amarilla como líder Ana Zanabria. Nos vamos adelante porque trabajaban muy bien Miriam Núñez y Patricia Pardo, pero desafortunadamente fueron capturadas en el descenso y los últimos 10 kilómetros eran subiendo hasta Socha. Ahí vemos cómo quedó deseleccionado el grupo. Se dieron varios ataques, pero sin embargo Ana Cristina Zanabria resistió muy bien. Ahí vemos a Brenda Santoyo, Lilibet Chacón, otra compañera del equipo del Agólico de México. Un ataque de Paula Patiño, el equipo Coldeportes, pero fue capturada entrando al municipio de Socha, donde hubo embalaje y allí se impuso Marcela Prieto del equipo Suapit Agólico de México. Hay que destacar la gran actuación que ha hecho esta escuadra. Segundo lugar para Ana Zanabria y tercera Blanca Liliana Moreno, todas con el mismo tiempo. Luego arribó Paula Patiño, Miriam Núñez, Estefanía Herrera, Lilibet Chacón. Nos vamos para el podio, aquí está Marcela Prieto, la mexicana, con la camisa de ganadora de etapa. Esta es Brenda Santoyo, la líder por puntos, la líder de los sprints especiales Milena Salcedo, la líder de la montaña ya campeona es Liliana Moreno y por último la líder de la competencia Ana Cristina Zanabria. Está un día de conseguir un nuevo título de esta competencia. Hola, soy Marcela Prieto, hoy fue la cuarta etapa. Fue una etapa muy dura, muy corta, pero muy dura. Con ayuda de mis compañeras se pudo dar la etapa y estoy muy contenta por todo el trabajo en equipo que se hizo. Hola, yo soy Brenda Santoyo del equipo Suapit Agólico. Terminamos la etapa no en muy buena posición, pero llegamos ahí. Estuvo muy dura ya que tenía pedazos de la etapa que eran como tipo mountain bike. Fue muy duro, las subidas demasiado exigentes y la verdad estoy muy contenta porque mi compañera Marcela Prieto ganó la etapa. Hola, bueno, saludo a Milena Salcedo, ciclista de la Selección Colombia. En una etapa bastante dura, nos ha llegado muy, muy exigente. Muy feliz de seguir teniendo el liderato de los sprints especiales y el liderato general con Anita. Un trabajo bastante duro, de verdad que una bajada bastante complicada, pero desde un principio sabíamos que teníamos que arriesgar un poco para evitar los cortes que iban a haber en el lote. Los saludo a Ana Cristina Zanabria, líder general de la tercera vuelta a Colombia femenina. Contarles que fue una etapa bastante fuerte desde principio a fin. Siempre estuvimos ahí en la punta defendiéndonos de los ataques. Una llegada muy dura, pero afortunadamente me dieron las fuerzas para defenderme hasta el final. Los invito para que mañana nos apoyen. Igual, no dejen de seguir esta importante página, como lo es para Puro Pedal, quienes les pasan los reportes de qué está sucediendo en el ciclismo femenino colombiano. Muchas gracias. Bueno, a toda la gente de Puro Pedal, estamos acá en Socha, Boyacá, mi pueblo, la tierra donde nací. Feliz de recibir a las ciclistas más importantes de Colombia y de Latinoamérica. Hoy acá en Socha ha llegado la etapa de montaña de la vuelta a Colombia femenina, apoyada por la gobernación de Boyacá. Y hoy más que nunca, que viva el ciclismo. ¡Gracias! Gracias.